¿Algunas modificaciones? Mire, el presupuesto tal y cual como está presentado, primero no cumple con los objetivos del milenio, que es un compromiso que tiene El Salvador frente a la ONU en la Agenda 2030, como lo es la disminución de la pobreza, la eliminación del hambre y la disminución en las desigualdades, por lo menos en lo que hemos visto en la Comisión de Hacienda y los que han tenido acceso a las comisiones que han podido transmitir, a lo único que han llegado los ministros es a decir todo lo bueno que están haciendo, pero en realidad no profundizan, por ejemplo, porque hay una reducción en el tema del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuando sabemos que es un tema de vanguardia y de mucho interés para el país, tampoco explican la reducción que va en el tema de mujeres, en el tema de agricultura también hay una reducción muy considerable y en contrapartida hay un aumento, por ejemplo, a los gastos de Casa Presidencial para el tema de comunicaciones, que a nuestro juicio o a mi juicio no debería de ser esa una prioridad para ningún gobierno y mucho menos para el de El Salvador. ¿Dictamen para la brecha presupuestaria? Mire, hay una buena cantidad de dinero que no está especificando el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda de dónde van a salir estos recursos, sino que hay una brecha presupuestaria financiada y también hay un remanente que no está financiado y que hasta hoy no se ha dicho de dónde van a salir esos recursos. Uno puede deducir que pueden ser más préstamos adicionales fuera de los que se van a aprobar hoy, porque hoy se va a aprobar un dictamen con más de 400 millones para este tema, pero hay una buena parte que no está siendo financiada y que tampoco se está diciendo de dónde va a salir esa financiación. ¿De cuánto sería esta parte? Mire, oficialmente casi 900 millones, pero en realidad hay estudios muy serios, uno de ellos lo hace el ISEFI, donde dice que la recaudación para el 2022 está sobreestimada y que no va a ser esa la recaudación que se va a tener en el 2022. Entonces algunos hablan hasta un desfinanciamiento de mil millones de dólares, pero esta cantidad no está especificada de dónde van a salir los fondos para poder cerrar la brecha que trae este presupuesto. Diputada, también quisiéramos una opinión suya, ya que ahora sí supuestamente se va a dirigir al Fiscal General de la República. Mire, la posición muy particular ha sido que nosotros no estamos en contra de la persona que va a ser electa como fiscal, sino del procedimiento que se ha venido dando dentro de esta Asamblea Legislativa a partir del primero de mayo. Y eso no solo lo dice la oposición en el país, sino que la academia, diversas organizaciones sociales, incluso la comunidad internacional en El Salvador el primero de mayo, hubo una ruptura del orden constitucional que fue bastante abrupta y eso de alguna manera a nosotros no nos permite participar o avalar este tipo de elecciones. Sea quien sea el que sea electo por el oficialismo, nosotros no vamos a participar. No tenemos nada en contra de la persona, pero sí en la manera en que se vienen dando los acontecimientos en el país. También sobre la conferencia de prensa que dieron diferentes sectores ambientalistas del país, nosotros tenemos esa misma postura. No es una ley que garantice de verdad el derecho humano al agua como tal, tampoco es una ley que venga a mejorar el acceso al agua. Como todos sabemos, el gran problema en el país es que unos pocos tienen agua y la gran mayoría no tiene agua. Esa justicia hídrica no se ve reflejada en este documento. Además, creemos, muy particularmente creemos, de que tiene un espíritu privatizador al darle hasta 15 años de concesión para que puedan explotar el recurso hídrico. Nuestra posición es clara. El Salvador no necesita una ley de agua solo para salir del paso y salir ante los medios de comunicación diciendo tenemos una ley de agua después de que más de 20 años la estaban estudiando, pero hoy sí tenemos una ley de agua. No. El Salvador necesitaba una ley de agua, pero que garantizara la justicia hídrica en este país. Y eso en realidad no se está tocando. Y lo han dicho las organizaciones sociales. No es una ley con enfoque de derechos hacia las personas. Es más, una ley que trae un espíritu privatizador. Gracias. Gracias a usted.